La mera pexi Si, coca Va, está bien pues, un traguito Gracias, o ya está mejorcito Ya, ya estoy malo pero No tenía unas dos epenocenes Tenía un dolor de nunca coca verde Si pues No falta la coca va Ni la pexi La abuela es dormida Abuela ¿Cómo siguió? ¿Quién es? ¿Isaía? ¿Cuál es Isaía? Yo soy, ¿quién más va a ser? No me cree Cállese, yo estoy malo usted ¿Sigue malita? No, de la garganta De la nuca Ajá De la cabeza, de la nuca Sí Y de su garganta Para la espalda Y ahí para el pecho Ya Entonces ya no fue Era por mí Permítame, ya vengo Ya vengo Ya regreso Espere Si no Un traguito Un traguito ¿Cómo pasaron de Navidad abuelo? Uy, pensé que me iba a caer ¿Ah? Pues la verdad Ya pasamos bien ¿No la vinieron a visitar? Bien Sí, vienen las patojas Las nietas ¿Vinieron? Sí ¿A dejarle sus tamales? Sí Un poquito Vamos a agarrar La valla Está hablando por teléfono Ahorita Ay, ahí estaba malísimo Tenía un dolor aquí ¿Sí? Sí Tienes aquí ¿No? Ahorita no he tomado dos Escanocenas Cuando no se aliviaba Sí, pues ¿Y ya tiene gallinas otra vez? No, 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 no Hay una Por ahí Hay una que está con Ores No faltan las gallinas ¿Va? No faltan las gallinas Y eso que me volvieron a un gallo Hoy para Nacibóe Eramos dos gallos Sí Y aquella Agarramos un guayo Y dormía aquí Pero allá dormía el vagón Porque allá agarramos Y allá dormía el otro gallo Se perdió Y maté el que no era Después de maté el que no era Y me quedé sin nada Me quedé sin gallo Porque Sino que le dije a mi hermana que lo matara Y quisiera de muerte No sabiendo que se lo dieron Ya me llevó en algo allá Por ahí está nomás Acuado que me crejieron cinco tamales Ajá Pero se parecía un caballo Chulo, ¿sabes? Ay, Dios Ay, Dios No, no No digo nada No digo que No digo que No digo que Pero yo la voy a traer, pues ¿Otra vez? Sí Ay, Dios ¿Se la llevó a este? ¿Se la llevó a este otra vez, dijo usted? No Ah, no Ajá Bien, abuela Bien, gracias a Dios Allá están, en la casa, trabajando ¿Ya está abuela? Sí 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 Pues entonces Aquí está una vez visitando más Una vez más Visitando el abuelito Mira perrita que Ya sabe que se hizo A la que venía a comer aquí antes ¿Se acuerda? De ahí la vecina Una perrita que venía aquí A molestarlo a usted Saber qué fin tuvo ¿Se acuerda que yo le compré? Le compramos comida para Para ella Ahí de la tienda Ella murió Pobrecita De parto murió Pobrecita Porque le pusieron la emisión Porque estaba cargada Acabar Allá, pues Moría de pan de mañana Más la miga Todavía no Esa es la mejor Sí Estas chuchas son gordísimas Sí Estas chuchas son gordos Ah De hecho hay un pedazo de pollo aquí Pero los que fui adentro Se los llevaron Ah, tío ¿Sí? Un grato, va Manolui vino ¿Vino un día? Un día No, dijo que no había almorzado No, de verdad Pobrecito Pobrecito No, mi hombre Yo me lo trajo, me dijo Ajá ¿Cómo lo quieren? Ahí hay pescado Ahí hay agua Tortillas Oh, Dios Sí, pues Qué bien Lo que pasa No hay agua común Realmente Yo no tengo No voy a sostrar Este para el lavadero Allá está siempre Ahí mismo O va Sí, allá Eso es lo que yo Tengo un problema ¿Qué tiene el problema? No, se me quedó El cuento Del cuento Para sacar agua Para sacar Sí, pues Hoy no llenar la pio Y se va a pasar el agua Solamente Que le pongo Un tapón de palo ¿Y cómo hace para sacar agua Usted? Aquí ¿Te enseño cómo? ¿Siempre sale agua? Ah, viene aquí Sí Bueno, vamos a hacer aquí Una pequeña limpieza Con Paola Para no venir Por gusto Ya le digo Si quiere hacerle limpieza Le vamos a ayudar Vamos a ver Si hay más trastes De repente Qué rico es La brisa Que se ha soltado Entonces vamos a Ayudarle aquí Al abuelito A hacer limpieza Si quiera eso Le vamos a estar viendo A ayudar de vez en cuando Acá Está bien sucio Por acá Le vamos a hacer Una limpieza Al abuelito Ya que a ellos Les cuesta Va Aquí lo voy a poner yo Ah, va Va Bueno, voy a agarrar La escoba ¿Puedo sacar toda esta basura? Sí Sí va Va Voy a agarrar Ah, va Ok, de acuerdo La escoba Tiene que ser una Ah De las otras Para barrer bien De las escobas Finas Para barrer bien Toda Todo el polvo Va Gracias Dele duro a la limpieza Ay Ay Ay, me alambre Con esa tela Que tienen ahí Que tienen bien sucio Aquí va Todo el piso Como está Ya está quemando La basura Como andan los niños Ahí en la milpa Mire, cortando elote Y se peinó El elote Y se marchó Se lo cortó Y se fue a la chinga Ay, no Señas que andaban Hueveando el elote Y se marchó Va que hay un limpiador Ahí Ya sacó Todo lo de Todo lo de Como Lo de La tusa ¿Cómo dejarle? Limpio Limpio Nítido Nítido Esa mesa Una buena lavada Queda bonita No, primero necesita lavada Y después ponerle en su plástico Porque así sabe Ah, pues sí Ahí los que traen Igual esa mesita blanca Bien lavadita Dice, mira bonita Sí Yo sé que no le iba a mover ¿No? Pensé que no le iba a mover Es que allá hay un gran hoyo Sí ¿Este qué será? Sabe Agua Agua Nacida Nacida Este, vean Y sirve Yo le hice El baño, eh Ajá Pero dice que no Ahí Sino que vaya Vaya a ver Allá por la puerta Está allá al tope Allá Ya a ver Ahí hay un bañito Que hay ¿Con? Ah, debería componer Esa tela Mira Porque ya me ¿Hasta dónde Hice allá? Allá En medio Ay, 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 ay Ya, ya, ya Ya vi Porque no me caiga Aquí es suficiente Ahí va él Ahí está Prefiere usar eso Y no este ¿Cómo son los abuelitos? Cuando ya llegan a esa edad De ancianitos ¿Cómo son, verdad? Es complicado Complicados Se agarra uno a su rebeldía Que Así Dice que no lo usan Me estaba diciendo aquel día Ajá Prefiero usar el otro Dice hasta allá Porque es muy Es muy hondo Es muy Grande el hoyo Dice De este Pero si igual son Incluso El baño ese Él me ha dicho Que en el hoyo No lo iba a usar Que aunque se hiciera Pero no se iba a usar Ya lo había dicho Ya no se hizo Ya no se terminó No se terminó Le dejé las tuberías Nomás Esta tubería para allá Esta que Que es de agua negra Esta sí va Esta buena tubería Agua negra Así Ese de baño Iba a salir Pero como dijo Que no No quería eso Ajá Por el viento Cuesta un poco Y trae más basura Ya está haciendo Bastante viento Ahorita Fuerte viento Bueno ya Di una barrida Por acá Ya solo falta Pasar el trapeador Y ya está Para ahora Ya barrió también Y está quemando Otro poco de basura Aquí pues Como les digo Como bien saben El viento Hace botazón De hojas Y ya pues Mañana va a estar Todo lleno de basura Otra vez Cuando hay muchos árboles Pues eso pasa Se hacen los basurales Bien Fuertes Entonces vamos a barrer Aquí se está Bastante Bastante sucio Pueden Ver Hasta tierra Hay tierra Pegada Grasa pegada Ya se acostumbraron a vivir solos Ya se acostumbraron a vivir solos Ajá Porque a mí no me gusta Digamos que el de pato No me gusta A usted le gusta Estar privado Solo Verdad Que no haya muchos niños No haya animales Muchos friegan Muchos friegan Y ya se cortan Y ya se cortan El lechote Y ya que andan allí Por bien Y dan ganas De agarrarlos Chicotazos Y ellos andan jugando Con unas palomas De castillas Ajá Hacían volar Y así andan Y les dije yo Que fueron a Que entregaran Palomos Que no eran de ellos Ajá Y las palomos Son de aquí Pero yo creo que no son de ellos Los palomos de castillas Que vuelan Sí En plan mil Pero ya no vienen A anclarse Allá A la 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 Yo es que andaba Unas galletas Ay que me acuerdo Se las voy a Unas galletitas Que ando aquí Como usted compra Coca Con Mire con Coquita Ve Ahí con un trago De De veneno Pero veneno De ese De ese De ese Que nos gusta De veneno Negro Yo fui a Aquel Aquí al otro lado De la calle Me fui a pie Me llevé la discreta Y me vine a pie Y le di un rayo Que me lo compus Y después no lo compuso Todavía No Me dije que Le dejó un tartamudo Todavía El otro Me lo dejó Muy bueno Ese Ahí está Ese nuevo Está De lado Lo acabo Ah ya Este está nuevo Lo acabo No 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 No